¡Suscríbete al canal! ¡El alcalde está echando la siesta! ¡Todo el mundo tiene ya su banda! ¿Con quién puedo tocar yo y que además me mangonee? ¡Tú, diminuta rana triste! ¡Te vienes conmigo! Rompo corazones, machaco sin más Si tú te quieres librar, más te van a escapar ¡Dale, sapito! ¡Sí! ¡Venga ese tambor! ¡Trompeta! ¡Y ahora, la pose final!